Hola y bienvenidos a este tu canal Santa, mi nombre es Rafa y este es el primer tutorial de la serie de efectos especiales hechos con Unity y Universal Render de The Link para tus juegos. Vamos a crear efectos como los que estás viendo, estoy usando la versión de Unity 2023.2 Hoy vamos a ver crear un orden eléctrico, para ello crearemos varios sistemas de participación. Las texturas y los materiales los encontrarás en la descripción del link. Lo primero que se necesita es crear un objeto vacío, donde haremos hijos todos los sistemas de partículas que se van a desarrollar. Creamos un objeto vacío, ya que así será más fácil distanciar en el sol y ahora vamos a crear nuestro primer sistema de partículas. Deja la velocidad de inicio a cero, porque no queremos que se mueva. El tamaño de inicio en 3.5 Y la cantidad de partículas en 5. No queremos tener ninguna forma, por lo que apaga la forma. Enciende el color Overlaced Time y baja el alfa en los extremos para usarlo como ves en el vídeo. En el color de inicio, crea un color azul para controlar y suavizar el color de esta partícula. Abre el índice Overlaced Time y en la gráfica hace comienzo en 1 y acabe en 0.9 para poder controlar el tamaño desde el inicio hasta el final. Ahora ves al renderer y en el material pon el círculo, ahora pon un nombre a este sistema. Ahora crearemos nuestro segundo sistema de partículas y haz de ponerle Ender. En el inicio de tiempo de vídeo, déjalo en 3. Ahora ves al color de inicio y coge a su tega el color que hayas puesto en el primer sistema. Pon en la cantidad máxima de partículas que pase de 1000 a 100. Deja la emisión y cambia de 10 a 5. Desmarca la forma porque no se va a necesitar. En el color Overlaced Time, copia entera lo que hemos hecho en el otro sistema. Ve y enciende Noise donde vas a hacer unos pequeños ajustes. Abrelo y en Separate Asset enciéndelo y se abrirán 3 opciones para que puedas poner 0.1 en cada update. Marca el Scroper Shift en 0.5 y ahora ves al renderer y añade como material el que tiene el nombre de sombra. A continuación crea un tercer sistema de partículas y como a los anteriores ponle un nombre. Igual que a los otros sistemas no le pones ninguna velocidad de inicio. En el inicio de la rotación ponla entre dos constantes como 0 y 360. En el color de inicio pon el mismo color que en los anteriores sistemas y bajala el alfa a 125. La cantidad máxima de partículas déjalas en 25 unidades. Este sistema si que necesita forma, por lo cual la dejaremos encendida. Cambia de cono a esfera y dale un radio de 0,8. Copia y pega el color Overlaced Time del otro sistema y en el renderer añade el material de 1. Crea un último sistema de partículas. Comienza cambiando la duración aún. En el inicio de la vida elige al azar entre dos constantes como 0,3 y 4. La velocidad de inicio déjala a 0. Ahora deja el tamaño de inicio en 1,5. Cambia la cantidad máxima de partículas a 14 unidades. En la misión pon también 14 unidades. Desmarca la forma ya que no se va a necesitar. En el color de inicio crea dos colores de 1 azul como el de los otros sistemas y otro amarillo. Con los alfas a 125. Vuelve a la emisión de partículas y abre dos colores, que es un evento de emisión de partículas, donde un número de partículas son todas emitidas al mismo tiempo. Y haz unos pequeños cambios. En el primer con déjalo en 1 y en el segundo déjalo en 3. Ahora abre y marca texturas 6 animación y marca 7 y 2. En el renderer pon el material electricidad. Ahora vas a crear una escena como hija y ponle el tamaño de 2,3 en todos tus ejes. Añade el material de escena a este objeto. Ahora ve al sistema de partículas de la electricidad y marca la rotación de velocidad entre dos constantes, que van a ser 45 y menos 45. Ahora ya puedes probarla en la escena y comprobar lo bien que ha quedado. En los siguientes tutoriales de esta serie continuaré con nuevos sistemas de partículas, hechos con universidad Render Cepin. Con esto último final de todo el video, así que muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.